Buenas tardes. El gran poeta ruso Vladimir Mayakov decía una vez, o dijo una vez, cuando a los cañones truenan, las musas callan. Pero no todas las musas callan. El arte sirvió en aquel momento y en otros momentos anteriores al que vamos a explicar como un manifiesto en contra de la guerra o en contra de la violencia de cualquiera que fuera su origen. Ya lo vimos con los antecedentes de este cuadro que está detrás de nosotros, que yo tuve el gusto de visitar en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, que ocupa un gran lugar en ese censo, pero que no se ha viajado por muchos países en contra de la tendencia de cambio. Ese cuadro que vemos atrás es que explica el famoso cuadro de Pablo Picasso, que se ha viajado por él en el año 1937 a pedido de la República para lo que fue la Exposición Universal y que se iba a presentar en un pavillón de la entonces República Española. Guernica fue una aldea arrasada por Hitler y el fascismo italiano a pedido de Francisco Franco de Goya, como parte de Goya, como parte de lo que fue la revolución, la guerra civil española. Ese cuadro representa más que ninguno de los horrores de la guerra. Aunque hicieron antecedentes en los desastres de la guerra de Francisco de Goya una serie de grabados correspondientes a lo que se le ha dado en llamar las pinturas negras de Francisco de Goya. Tanto en las pinturas de Goya como en ese cuadro de Pablo Picasso se refleja a su manera los horrores de una guerra. Y podemos establecer una línea de continuidad entre lo que fue la guerra española de las primeras décadas de los 1907, o sea, del siglo XIX, contra la invasión napoleónica. Posteriormente, vemos que en los 1913, particularmente en el año 37, Picasso pinta ese cuadro que además de ser valores estéticos, tiene valores morales y de denuncia. Pudiéramos pensar que más adelante seguramente muchos pintores ucranianos o rusos o de cualquier país van a expresar en alguna pintura o en algún boceto o en algún grabado lo que van a ser los horrores de la guerra con una ciudad arrasada como en Mariópolis, como lo fue en su momento la aldea de Gernica y como también cuando la Segunda Guerra Mundial fue arrasada la aldea de Líndice en Chicoloa. Todas esas ciudades demuestran los horrores de la guerra, así como también fueron demostrados en lo que fue el holocausto a los judíos por parte de los fascistas. En el holocausto tenemos grandes cuadros y manifestaciones como puede ser la del polaco Andrés Pazza en la obra Lo Amedulis, una película que expresa esos problemas, como lo puede ser también La vida es bella de Benigni dentro de un campo de concentración, como lo puede ser la lista de Schindler, y así múltiples manifestaciones de artistas perplejos ante lo que es capaz la violencia entre dos individuos, el arrasarse y el que es arrasado. También puede ponerse de representación la guerra y la paz de los dos. Siempre los pueblos son los que pierden ante la agresión y la violencia de un imperialista o de un oligarca. Siempre los pueblos pierden y eso se vea, el arse lo expresa de una forma odiosa. El propio puro juicio excelente actualmente que está dirigiendo la resistencia ucraniana fue un comediano en su tiempo y se creció ante la invasión lúcia y así sucesivamente. En particular, en el cuadro que vemos detrás de nosotros, yo he tomado algunas impresiones de especialistas en un video llamado ¿Qué significa el que explica la obra maestra de Pablo Picasso? Ese cuadro ya es de la madurez de Picasso que ya entonces había atravesado la justicia de escuelas inicial. fue en 1937 ya Picasso tenía 56 años y ya Picasso en aquel momento director honorario del Museo del Prado de Madrid quiso expresar de una forma o de otra los horrores de la iglesia. Vemos aquí en el cuadro muchas imágenes que tienen potencia como puede ser por ejemplo en el piso el brazo cercenado con un sable como puede ser el grito de un caballo particularmente en los cuadros de piedras los animales que sufren se presentan a lo que son las lenguas triangulares como una simbolismo a la izquierda de esta madre de un caballo 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 y así sencillamente vemos también aquí puede verse también lo que es la figura del zorro que para Picasso simboliza el pueblo español y animales sufriendo pero bueno los animales son parte del pueblo español representado en este caso por Picasso como un símbolo de la racionalidad española pero en general podemos considerar la grandeza de Pablo Picasso que en una forma muy simbólica recoge muchos aspectos de una guerra y de la destrucción que significa una guerra también además de que las musas han callado yo me pregunto aquellas voces que se alzaban mundialmente en favor del cambio climático y la cumbre climática y los efectos del clima sobre la tierra porque ahora no hablan de los efectos de una guerra sobre la población y la significación antropológica que puede dejar una guerra como esta que puede durar años y traumas en los niños actuales como dejó traumas también en los niños que sufrieron la los desastres de la guerra llevada por y el holocausto judío que también ha sido expresado en obras de arte como fueron la brisa de Schindler de Schindler y lo que es Apocalipsis en algo también debemos mencionar que también eh obras como la Zodiac de Agosto de Akira Kurosawa expresaron un poco la indagación de acerca de la guerra por parte del pueblo asiático que sufrió de haber tenido el fanacismo a poner por una parte y la la reacción hacia dos bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki bueno yo creo que esa es una forma que podemos nosotros de recordar eh la situación actual de Mario y de muchos pequeños pueblos y ciudadanos que han sido arrasados les pido que si ustedes tienen alguna otra idea sobre esas demásticas y además pueden dar ejemplos de esas barbarias convencidas por todos los hombres en muchos momentos nos lo expresen y yo le haría esto de bueno espero que mi mensaje sea bien recibido muchas gracias gracias gracias